Sinceramente, ojalá pudiera vetar a algunas personas de ver mi contenido en internet. ¿Por qué? Bueno, ahora os lo explico. Pero antes de nada, más que nada para evitar comentarios del tipo de esto es un canal de tecnología, sube solo contenido de tecnología, me suscribí solo por los smartphones, tal y cual, vete a la información de mi canal de YouTube y verás que hace años que pone todo lo que voy a subir aquí. ¿Vale? Le digo para que te ahorres el comentario y no quedes mal. Que tú te hayas suscrito por un vídeo que viste sobre tecnología no quiere decir que yo solo tenga que subir ese tipo de contenido. Subo lo que me da la gana. Ya que no le vaya bien, porta. Bien, os comento. Como yo tengo bastantes seguidores en mi cuenta de Twitter, pues muchas veces lo que hago es compartir contenido de YouTube de otros creadores para ayudarles o simplemente para compartir vídeos que encuentro que son de utilidad o importantes y que creo que es bueno que mucha gente vea ese vídeo para estar informada. Bien, compartí un vídeo de Desocupa en el que estaban comentando una cosa que para mí es importante y veo que me contestan dos personas a ese tuit que yo puse que era simplemente el link del vídeo de Dani de Desocupa y uno de los que me escribió, Von Medina, me pone por favor, publia estos no, te sigo desde hace mucho y aparte de las diferencias políticas, esto ya es demasiado. Von Medina, no sé desde cuándo me seguirás, pero bueno, he compartido muchas publicaciones, yo de Desocupa porque encuentro que han hecho vídeos que son importantes, que la gente sepa lo que pasa ahí, porque muchas veces en los telediarios no salen o mienten directamente. Y segundo, creo que ni siquiera viste el vídeo que compartí. Luego otro tuit de Rubén Ledo me ponía ni tres segundos de vídeo, al fascismo ni agua. Otro que deduzco que ni siquiera vio esos tres segundos porque le caerá mal el canal de Desocupa o lo que tú quieras, ¿vale? Dice que al fascismo ni agua, ¿no? Habría que ver lo que es para él el fascismo, pero bueno, el vídeo ese no se lo vio. Y si lo que sale en ese vídeo es fascismo, pues sí, se ve que yo soy fascista. Ojo que uno de estos tiene un tuit en donde se está jodiendo de la muerte de la compañera de trabajo del actor Alec Baldwin el cual disparó sin querer con una pistola a una fotógrafa, creo, y la mató, ¿vale? Pues él tiene un tuit ahí jodiéndose de esa muerte. Su familia tendría que crujirte judicialmente. Vamos, yo lo intentaría si me lo hicieras a mí. ¿Qué ganas de que obliguen a poner el DNI cada vez que te tengas que crear una cuenta para dejar algún comentario? Se acabarían muchas de estas tonterías. Y es que volviendo al tema, parece que hay gente que es tan fanática en este caso de la política, supongo, que da igual el mensaje que esté compartiendo que si es de alguien que políticamente no es de su agrado pues ya da igual lo que diga en ese vídeo. O sea, eso es para mí fanatismo puro. Por cierto, ¿y de qué trataba el vídeo que compartí de Dos Ocupa que hasta dos personas les molestó tanto? En el vídeo que compartí salía Dani del canal de Dos Ocupa contando un caso el cual pues va a empezar a llevar él, ¿vale? ¿De qué trata ese caso? Bien, yo he visto un vídeo en internet que está publicado donde se ve al maestro de Jiu Jitsu brasileño Chen Moraes de 67 años peleándose con una katana de decoración contra... en el vídeo yo se lo he visto dos personas con machetes uno con patinete y otro que estaba por ahí andando. O sea, eran cuatro, lo que había dos con machetes. Por lo menos lo que se ve en el vídeo de pocos segundos. Y el hombre de 67 años con una katana defendiéndose de los dos que le estaban intentando dar con los machetes, unos machetes grandes, ¿sabes? Obviamente los machetes sí que estarían afilados, la katana no porque era de decoración. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues me he estado informando un poco y por lo visto delante del gimnasio de esta persona de 67 años se produjo un robo. Estaban robando a una pareja de franceses, por lo visto dos personas árabes y sí, yo aquí puedo decir la nacionalidad ya que en los telediarios y por todo no te lo dicen nunca. Yo si son dos mallorquines te voy a decir dos mallorquines de mierda, si son dos árabes te diré dos árabes, si son dos franceses o dos americanos también lo voy a decir, ¿vale? En España es que los medios tienen que proteger la identidad de los delincuentes si es que son árabes, marroquís o de este estilo, ¿sabes? Y ojo, que tengo bastantes amigos y seguidores árabes o marroquís y no tengo ningún problema, pero no tengo ningún problema con los que vienen de guays. Pero sí que tengo problemas con los que vienen a delinquir. Bueno, pues dos árabes estaban atracando a punta de navaja o de machete a una pareja de franceses, no especificaban si era un hombre o mujer o dos hombres o dos mujeres y lo estaban haciendo delante justamente del gimnasio de este hombre. Este hombre lo vio y salió a defender a la pareja francesa. Eran dos, ¿eh? Os recuerdo que eran dos. Bueno, pues los muy mierdas se fueron a buscar a otros dos para ser cuatro y ya esos cuatro enfrentarse al maestro de 67 años. El hombre se metió dentro de su gimnasio y cogió la katana de decoración para poderse defender de los machetes. Y en el vídeo se ve cómo está ahí, pues pim, 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 luchando un poco. Y por lo que he leído, él consiguió herir a dos, pero a él también le hicieron polvo. Le hicieron cortes en los brazos, incluso en la pierna le llegaron a cortar una vena muy importante. La femoral, si no me equivoco, que ponían en la noticia. Y ha estado a punto de perder la pierna. De hecho, creo que a día de hoy sigue en la UCI. ¿Qué pasó con esta gente? Sí, los detuvieron, pero los han soltado de nuevo. ¿Qué te parece? Es indignante, ¿no? Y es que estas mierdas nos pueden pasar a cualquiera. Porque hace nada he hablado con un amigo mío. Por cierto, seguramente muchos de los que me seguís a mí, seguramente lo sigáis a él o lo conozcáis. No voy a decir quién es porque no le he preguntado ni nada, pero sí que ha hablado por WhatsApp con él. Me lo ha contado todo y además subió una historia a Instagram contando un poco su caso. Y es que a él particularmente hace nada, unos días, le atracaron dos marroquíes. Mientras uno le hacía el mataleón por la espalda, el otro le quitó el teléfono que tenía. Fue a denunciar, obviamente, pero ella le avisó a la policía que aunque tuviera localizado el teléfono en la zona donde se había conectado por última vez, la policía no iba a entrar ahí. Y en el caso de que los detuvieran, porque él los identificó y la policía le dijo que ya sabían quién eran, que era una cosa habitual que hacían sobre todo en verano en su pueblo, pues no podrían hacer nada porque a los pocos días el juez los soltaba. Así que, ¿qué te parece? Y esto lo cuento para que veáis que es que nos puede pasar a cualquiera, pero a cualquiera de verdad. Esto le ha pasado a un youtuber de tecnología que es amigo mío, así que me puede pasar mañana a mí mismo. Imaginaros cómo me pondría. Si ya me cabré un montón cuando me enteré de lo que le pasó a este amigo mío, imagínate si me pasa a mí. Pues tú imagínate a todos los alumnos de este maestro de artes marciales de 67 años, a todos sus familiares y a todos sus amigos, al enterarse que después de ayudar a esta pareja francesa a que no les atracaran, se ha llevado un montón de navajazos, lo han acuchillado con machetes, y el juez ha dejado en libertad a esta pandilla de delincuentes. Bueno, pues Dani de Desocupa se ha informado, ha visto que son una banda bastante organizada, son bastantes, sabe que tienen ocupados varios pisos, y él con sus chicos, de manera gratuita, va a ir un día de estos, no ha dicho la fecha obviamente, a desocupar de forma legal a esta gentuza de mierda. Bien, pues este vídeo es el que compartí yo, el que a Font Medina y a Rubén Ledo les pareció mal que yo compartiera esto. Desconozco si vieron el vídeo, no lo vieron, espero que no lo hayan visto, porque si lo han visto y comentan esto, no sé tío, qué parte del vídeo, qué parte de lo que ha pasado, no os parece mal que la gente sepa, porque es que ya esto huele. Así que sinceramente, yo para tener seguidores que piensan así, es que ojalá pudiera hacer que este tipo de personas no vieran mi contenido para nada. Yo no los quiero. En la información os dejaré el link al vídeo donde he visto la agresión, y por supuesto también el link al vídeo de desocupa, ¿vale? Y lo que he dicho al principio, a quien no le parezca bien, puerta. Nada más, un saludo. Chao.